¡Vale! Es como un hermano para mí. Un hermano no muy brillante. Me confió la llave de su guarida secreta. ¿Tiene una guarida? Me gustaría mucho verla. ¿En Tierras de los Duques? Perdona, pero Torstein torcería el gesto. ¿Pero si quieres comer conmigo? Prefiero hacer algo distinto contigo. Estoy deseando averiguar qué es. Pero espera, no me siento muy bien. Tengo que moverme un poco. Debería encapucharme aquí. Tengo que conseguir esa llave. Si tengo cuidado, puedo evitar luchar. Ahora corres. Sí, básicamente es la entrada que no pude... Necesito ver con tus ojos, amiga. ¿Será la guarida que decía Amar? Vengo a por ti, Torstein. ¡Hola! ¿Cómo has entrado aquí? Cometiste un error al ir a por Varid, Makimai. ¡Dioses! ¿Piensas matarme? ¿Llevarás mi cabeza al señor irlandés al que servís Varid y tú? No sirvo a ningún irlandés. ¡Ni una mierda! Si te quedara algo de lealtad nórdica, harías como yo. Echar de la isla a esos sucios comedioses. El rey de Dublín debería proteger a los buquinos en vez de bailarle el agua a quienes mataron a nuestros antepasados. Ven conmigo, me vendría bien alguien con tus agallas y la paga es buena. Cállate y quizá te muestre piedad. Vale. Entonces, como que no tenga tu líder, ¿vale? Vete a ver, ¿vale? No, 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 no Vale. ¿Cómo es esto, Varith? Un hombre necesita plata, y el rescate de un rey vale todo el tesoro de Dublín. Aunque no estoy seguro de que me dieran tanto por ti. Varith, da la orden, y le cortaré esa lengua insolente. ¡En pie, Thorstein! Estás manchándome el suelo. Es una decisión grave. Me haré aconsejar por mi mejor amiga. Eivor, ¿cómo debo ocuparme de este rufián? Eivor, ¿cómo debo ocuparme de este rufián? Debes mostrar a todos que eres un rey justo y firme. Impon una ejecución digna y solemne. Bien dicho, Eivor. No deseo una deuda de sangre que dure generaciones, Thorstein. Tú no vales tanto. Dublín, confisca tus tierras y tu plata. Te destierro para siempre. Vete antes del anochecer. Arrodíllate, muestra agradecimiento. Mis mejores deseos, rey. Hay sitios mejores que Dublín. ¡Padre! ¿Por qué es ser débil? Si das a tus enemigos un trozo de cuerda, pronto te ahorcarán con ella. Paz. Flansina no tardará en gobernar toda Irlanda. Tiene el poder de darnos y quitarnos el trono a mí y a mi hijo. Él es el centro de todo. Pero no confía en mí. Cree que no soy un verdadero cristiano. Al mostrar caridad cristiana, empiezo a cambiar su opinión. Eres más astuto de lo que pensaba, primo. Puede que liberar a Thorstein te otorgue un reino, pero ¿bastará con la caridad? Por eso debemos reforzar el comercio. Flam verá que la pujanza de los puertos de Dublín es la pujanza de Irlanda. Muéstrale el alcance de ese comercio, primo. Obtén mercancía rara de tierras lejanas, especias, gemas, armas. Para regalárselas en su coronación. Representará el poder de Dublín y afianzará mi corona. Flam tendrá noticias de tu caridad cristiana. Entretanto, hablaré con Hazard sobre un regalo. Búscame antes de la coronación. Iremos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Eivor! Me alegro de verte. Vengo a pedir un favor. Es agradable reforzar las amistades. ¿Qué estás buscando? Barit desea mostrar a Flann el valor del comercio de Dubli. ¿Podemos darle algún regalo de tierras lejanas? Precisamente ese es el problema que me aqueja. Verás, he adquirido tierras en Rathdown. De hecho, antes eran de Thorstein. Pero el terreno está lleno de alimañas. Y contrabandistas. Si lo despejas, esa ruta comercial cumplirá nuestros mayores deseos. En ese caso, mi deseo es un regalo exótico que consistirá en... Conozco a un mercader de especias que demanda pieles de calidad. En Rathdown hay de sobra. Todo encaja. Las especias son algo digno de reyes. Gracias, Azar. Está hacia el norte. Líbrate de los bandidos mientras yo caliento la silla. No me des las gracias. Vale. 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 Gracias. Gracias. Vale. El sistema de puestos, ¿cómo funciona? Mejor no llamar la atención aquí. Contrabandistas. Azar quiere acabar con ellos. No. Ah, vamos bien. ¿Eres Eibor? ¡Por aquí! ¿Estás al servicio de Azhar? ¡Lo estoy! Azhar dice que os interesa cambiar pieles por un regalo. Así el rey Flan entenderá el peso comercial de Bari. Te conseguiremos esas pieles. ¿Puedo ayudarte? Con los suministros para el puesto. Lo ampliaremos para comerciar mejor y más rápido. He conseguido suministros para el puesto. ¡Ah! Veo que no pierdes el tiempo adaptándote. Ah, sí, es justo lo que necesitamos. Una área en la que organizar y guardar mercancías. Una vez destruido, aumenta la capacidad del cofre de Dublín. Ok. Muy bien. Enviaremos las pieles a Dublín. Azhar te ayudará a encontrar más puestos que captar. Adiós, amigo. Está muy bien. Adiós, amigo. Vale, 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 vale. Claro, imagín... Oh Una al minuto Entonces no me preocupa para nada Vale, entonces si que vamos a ver el mapa Entonces si que vamos a ver el mapa Vamos a hacer las misiones así un poco al principio Hasta salir de Dublín Y a partir de ahí vamos haciendo Pues si, será por tiempo, ¿sabes? No me jodas 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 Eivor, han llegado las pieles de raza Ya podemos conseguir el regalo de Flann Ven a ver las existencias Vale, vale, vale Hostia, es que recuerde Tú tienes tu puesto Pues, he tenido noticias del comerciante Contamos con pieles suficientes para el regalo de Flann Aquí tienes, haz el trato Especias finas que no se pueden conseguir en otros sitios Haré que las envíen para la coronación Flann podrá observar la fortaleza del comercio de Dublín A propósito, Eivor Hay puestos comerciales abandonados por toda Irlanda Sugieres que me apodere de ellos para aumentar la red de Dublín Tendremos acceso a artículos que no conseguiríamos de otra forma Se trata de un gran botín Estaré atenta a las oportunidades Mientras tanto, buscaré a Barry Le gustará saber lo del regalo de Flann ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Evolvamos al barrio ¡Vamos! ¡Vamos! Fue un gran botín ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cerrar el mapa! ¡Vamos! Gracias. ¿Puedo ver? En esta zona, Antoria. ¡Ah, que me diga! Al final, a mi lo que me da pereta...